Vamos a la década de los 80. La década de los 80 fue la época en la que los cambios se consolidaron en España. La incipiente democracia se asentó con más fuerza. España avanzaba decidida hacia Europa. El terreno musical, España se vio convulsionada por el fenómeno de la movida madrileña. Triunfa la música de baile, nacida en los 70 y se popularizó el formato del videoclip. En la segunda mitad de los 80, la expansión de los medios de comunicación consiguió que nuestro planeta fuera cada vez más pequeño. En España, la televisión ampliaba su programación a las mañanas. Y la proclamación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992, acabó por situar a nuestro país en el primer plano de la actualidad. En la galga se colocan los teléfonos públicos en las casas particulares, el agua potable y el alumbrado público. Comenzamos este repaso por los trajes nupciales de la década de los 80. La señorita Ana Fernández Pérez luce un traje de novia del año 1986. El traje pertenece a doña Irelda Pedrianes Ramos. Kevin, por favor, sube a la escenaria, compañera Ana. El traje que luce Kevin Pérez Pedrianes pertenece a su padre, don Carlos Pérez. Un fuerte aplauso para ambos. Continuamos con el siguiente modelo nupcial. La señorita Elena Pérez Concepción luce un traje de novia del año 1986. El traje pertenece a su madre, doña Ángela María Concepción Hernández. Este modelo fue comprado en Pronovias en Santa Cruz de Tenerife. Como anécdota, el día antes de la boda llovió tanto que la gente decía que los novios habían comido en el caldero. Si alguien sabe lo que significa, que me lo explique. La novia se empeñó en llevar un traje corto y una de las invitadas preguntó, ¿dónde está la novia? Un fuerte aplauso para Elena. Gracias. La señorita Claudia Espinosa Piñero El traje pertenece a doña Elba Rodríguez Guerra. Fue adquirido en Confecciones Guanana en Santa Cruz de Tenerife. Gracias. Como anécdota, fue la primera boda que se celebró en el restaurante Los Roques de los Galguitos, que aún estaba sin terminar. Un fuerte aplauso para Claudia. Y el último traje de fiesta se lleva la señorita Andrea Gómez Marrero. Andrea lleva un traje de la señora Anabel Quispaz Hernández. Es del año 1983. La modista fue su propia madre, Adela Hernández Hernández. ¡Aplausos! 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 Gracias.